Chicos, voy a contaros cómo conocí a vuestra madre. Papá, ¿de verdad crees que es el momento? ¿No ves que estamos en una cárcel rodeados de zombies? Y encima estamos cocinando metanfetamina en el sótano. ¡Baxinga! Hola a todos, yo soy Germán. Hola, yo soy Nana. Estamos un día más aquí en Ranger Coffee. Y como ayer os estuvimos explicando cuáles eran los estrenos de esta temporada de películas, hoy vamos a hacer también los estrenos, pero de series. ¿Cómo vamos a empezar, por ejemplo? Vamos a empezar por Bones, por ejemplo. Bones, la serie eterna de la sexta aquí en España. La serie que solo ven las madres por la noche, ¿no? No, realmente Bones vino cuando estábamos hasta los cojones de ese tipo de series, que teníamos ya cese hiper quemado y todo. Y de repente pues es mucho más fresca, mucho más agradable, mucho más amena. Yo creo que por los actores y los personajes en sí. Tienen más química entre ellos. No se lo que mandan tan sumamente en serio, como puede ser, yo que sé, el CSI. Y es como... Después pasamos a New Girl. New Girl es una de esas series que mucha gente no conoce, pero es la serie para modernos por excelencia. Y es una de esas series que van a estrenar ahora en la tercera temporada. Y es una de esas series que dentro de un año o dos llegará a España y lo petará. O sea, todo el mundo estará flipado como pasa ahora con Cómo conoce a vuestra madre o con cualquiera donde vivas teóricas. Sí, se tiene que cocer un poquitín por ella y cuando la traigan ya, yo creo que sí va a tener muchísimo éxito en España. A ver, por ejemplo, luego viene la nueva temporada de Cómo conoce a vuestra madre. Que por fin sale la madre. Ya hemos visto la misma al final de la anterior temporada, que salió en la última escena. Y esta temporada se va a centrar solamente en la boda de Barney y Robin. Que se van a casar. Entonces toda la temporada va a ser solo los tres días o cuatro días de la boda. Desde distintos puntos de vista, de cómo todos conocen a la madre antes que Ted. Y Ted la conocerá el último. Entonces, pues eso. Pues la serie es muy flojita, ha ido decayendo temporada tras temporada. Pero bueno, está en la última. Le daremos una oportunidad porque seguro que le dan un buen cierre. Sí, eso espero. Vale. Después tenemos dos chicas sin blanca. Otra gran desconocida. Ahora sí la están anunciando en España. No sé si es en Neo o Santana 3 o en alguna de estas, ¿no? Y sí, la están anunciando. Yo no tenía ninguna idea hasta que he visto los anuncios de la tele. Y sí que me llama la atención en plan de qué puede ser esto, tío. Dos chicas sin blanca te hablan la historia de una camarera de un bar y de repente resulta que hay un empresario hiper rico, hiper eso. Y descubren que está corrupto y lo meten en la cárcel. Entonces a la hija súper pija y súper eso se queda sin nada. Con una mano en adelante y la otra detrás, ¿vale? Con lo cual tiene que trabajar también. Entonces son las dos chicas compartiendo los dos puntos de vista. La siguiente es Modern Family, ¿vale? Modern Family de hoy puede que es una de mis series favoritas. Y eso pasa con mucha gente que lo que has dicho. De que hay gente que la odia. Dicen que me rayo un montón, que rompa la cuarta pared, que hablen a cámara, no sé qué. Y diciendo, tío, pues a mí me flipa. Los personajes son a cuarta que ha mejor. Sí, sí, sí. Quizá noto un poco de desgaste personalmente. Porque son como los mismos personajes siempre. Las historias son ciertas parecidas. No sé, creo que a Modern Family le hace falta un lavado de cara de cierta manera. Que pase algo, no más. Que pase algo más. Que pasa estructura, quizás. No sé, a mí me gusta mucho y tengo mucha gana que llegue. Porque es una serie que sigo constantemente y que me gusta mucho. Y una serie que está siendo tratada muy bien en España. Sí, ¿eh? Fíjate que en Neox, sabes que la ponen en Neox, pero bueno, pero sabes que si la estrenan en X, a los mes, al mes y medio van a tener todos tus capítulos por semana, pim, 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 nuevos. Perfecto, muy bien, muy bien. Otra. Vale, South Park. Vamos a ver de dos series, South Park y Los Simpsons. Venga, vamos a meterla en el mismo saco. Sí, las dos vuelven ahora en septiembre. ¿Por qué la metemos en el mismo saco? Porque son totalmente opuestas. O sea, tenemos South Park que cada temporada se está reinventando. Que está en la actualidad, en el candelero. Sí, te voy a decir. Que tiene un humor, sabes que se está riendo de lo que de verdad hay que reírse, sabes, con unas críticas muy, muy duras, muy, muy duras. Y que ha sabido reinventarse. O sea, no hay ni una sola temporada de South Park más floja. Y luego está Los Simpsons. Que Los Simpsons, algo que Germán y yo siempre hemos hablado, que es que Los Simpsons deberían haberse terminado, tenían que parar hace ya bastantes temporadas. O sea, Los Simpsons llevan muertos desde hace diez temporadas. Los Simpsons, lo único que hay es un desfile de famosilla. Y otra vez chistes tópicos con Homer. Ya está. Y están muy, muy flojos. Vuelven, pues eso, de capa caída, pero bueno, son Los Simpsons y seguirán sacándolos. Que sí, que a lo mejor las temporadas hay algún tapito y lo que te llaman. A mí, de la última, viene de Lisa Ghost Gaga, de Lady Gaga, que me hizo gracia. Quizá por Lady Gaga o porque está muy bien, no sé. Pero que en general son... Sí, hombre, siempre hay pizzeradas. Piensan que en Los Simpsons hay muchos guionistas, hay muchos... Desde que cambiaron el doble de Half-Hover tenía que haber terminado. No, sí, sí, sí. O sea, es que, vamos, pero eso cualquiera que lo esté viendo sabe a lo que nos referís. Sí. Seguimos. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Sí, más de típico rollo de pareja, no es tanto freaky, no es tanto eso. Sí, que tiene de vez en cuando sus coñas freaky. Sí, los freaky son solamente para los chistes. Sí. Son como chistes, pero me refiero a las tramas ya no son tantos. Son de pareja, de Leonardo y Penny, de Bernadette con Howard, no sé. Pero sigue siendo muy buena. Sí. Se nota eso, más presupuesto, más chistes, invitados de lujo, de fección. Y que ya hemos llevado ya bastante años con los personajes y el mismo cariño. Vale. Más. Tenemos por aquí dos hombres y medio. Que creo que para esta temporada hay que cambiar el éxito. Se debería llamar un hombre, porque recordemos que Charlie Sing se fue hace un par de temporadas y vino hasta un cacha. Y en esta temporada se ha ido el niño. No sé cómo se llama. Porque se ha dicho que ese humor no le gusta. El niño, según parece, es un fuera de serie. Tiene un coco que te cara de inteligente. Y dice que... Y que ya tiene los huevos negra. Sí, dice que ese humor no... Ha salido de Graciela diciendo que es que el humor del hombre y medio no le hace gracia. Es un link cariño de la vida con Kika, vamos. Pues sí, una... Y eso y se ha ido. Entonces, se ha hablado de que van a meter a una hija ilegítima por ahí a otro personaje llenando ese hueco, ¿vale? Pero... Bueno, esperemos a ver qué pasa. La siguiente, Juan Supona Time. Eras una vez. Juan Supona Time, niga, niga, niga. Niga, niga. A ver, lleva una serie que todo el mundo está que no acaba con ella. Las redes sociales estoy muy cansada. Y que le doy una oportunidad. Le doy una oportunidad y dije... Tiene una buena trama. Tiene lo de los cuentos que siempre gusta. Que es un tema recurrente, pero que siempre gusta. Está bien tratada y todo el rollo. Pero yo una serie que me da mucho ganaje, porque es una serie muy mal hecha. Sí. O sea, yo... O sea, todas las partes de efectos especiales, ¿eh? Es como si cogiera yo el After Effects y me pusiera y dijera, oye, voy a poner aquí a un logo, tío. Sí, es como lo que Buffy. No sé, que sí que la recomiendo para la gente, que le pueda gustar y todo el rollo y que está bien, pero que yo una serie que me he cansado y que no voy a darle otra oportunidad, porque me parece una serie hecha con poca gana, como cutre, ¿sabes? Bueno, siguiente. Vale, Homeland. Homeland es una de las grandes joyas. Es el descubrimiento mío de este año, tío. Homeland tiene una primera temporada magistral. O sea, a Homeland, a cualquiera que le guste el tema de terrorismo, el tema de espías, el tema ese, va a disfrutar la serie muchísimo. Está tratada con un cariño. Las vueltas que le dan los personajes, el tío. Sí, las construcciones. Como evoluciona, la loca de bipolar. Realmente, la segunda temporada, a partir de la mitad, flojea un poquitín. Y eso ha hecho perder bastantes seguidores. Pero bueno, han dicho que me han intentado arreglarlo, porque de todas formas, los inicios de la segunda temporada, cuando se descubre el pastel, no voy a decir nada, que lo haya visto, sabe qué momento es. O sea, el momento del interrogatorio sigue siendo los mejores que se han visto en la historia de la televisión. Es una serie que no conoce mucha gente, que recientemente en España la han traído en el rollo. Y para mí, altamente recomendar. Ahora, una de las que más os puedo recomendar. Ahora viene que es la más esperada para mí, ¿vale? Es American Horror Story. Puede ser una de mis favoritas, ¿eh? Está en mi tostice, seguro, seguro. La primera temporada, para mí fue increíble. Es decir, ¿cómo han innovado en un género de terror? O sea, una serie que sí que tiene su mal rollo, tiene sus resbullos, tiene su tal. Unas finales, unas cosas que grandes guas de fás. Por cada capítulo, hay un guas de fás que dices, coño. Vamos a la segunda, la segunda. Los mismos actores, bueno, la mayoría de los mismos actores, pero una historia completamente distinta. Me parece muy original eso. En un psiquiátrico. Con Jessica Langley, que me parece la mejor actriz del mundo. O sea, sí, sí, unos papelazos que se marcan. Increíble. Entonces, en la tercera, pues lo mismo. Van a ser algunos de los mismos personajes, pero una historia completamente distinta. Lo único que hemos visto son los trailers, que son, como siempre, un poco raros, porque American Horror es un poco rarita, ¿vale? Tías colgadas en las paredes, no sé qué. Parece que habéis de brujas, ¿vale? De tres brujas. Bueno, y ya por último. Walking Dead. Vale, pues vamos a ver qué tal, yo qué sé. La tercera temporada dejó, por lo general, a mí me dejó buen sabor de boca. A diferencia de la segunda. A diferencia de la segunda. O sea, me refiero, cuando acabó la segunda, la tercera era como miedo. De manera que cada vez la tercera digo, vale, la cuarta pinta bien. La tercera no es perfecta, tiene bastantes errores. Pero bueno. Las comparaciones son odiosas. Y más con los cómics. Los que no leemos los cómics, sí que hay cosas que dices, tío, ¿por qué? Choca mucho, pero bueno. Pero la pologana la están otra vez llevando a buen... Sí, yo lo que veo es que estas de las pocas series que aprenden mucho de sus errores. Y eso, y la cuarta, pues esperemos que sea buena. Ahora vienen grandes movimientos con los cómics, los cómics pasan grandes cosas, entonces esperemos a ver cómo lo han trasladado. Yo les doy un voto de confianza, ¿vale? Como se lo di a la tercera y creo que lo van a hacer bien. A ver qué tal la cuarta. Bueno, pues aquí es el especial de las próximas series. Hemos hecho el de películas, hoy es de serie y el próximo día haremos de videojuegos, ¿vale? Son los tres grupos que más volamos en nuestro canal, con lo cual también les traemos los nuevos lanzamientos de videojuegos. Así que si os interesa, seguidnos. Venga, adiós. Adiós. ¡Germán! ¿Qué? ¡Cierra la puerta para que no entren bichos! ¿No entiendes que si entran los bichos es porque tú eres su reina?